Si fui motivo de dolor Oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó Con tus pisadas caminar no quise Perdón te ruego, oh mi Señor y Dios Escucha oh Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego, oh mi Señor y Dios Música Si al que sufría en su dolor dejé No me condenes tú por mi Pecado Perdón te ruego, oh mi Señor y Dios Escucha oh Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Reserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego, oh mi Señor y Dios Escucha oh Dios, mi confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Y líbrame de tentación sutil Reserva siempre mi alma en tu rebaño Perdón te ruego, oh mi Señor y Dios Perdón te ruego, oh mi Señor y Dios Perdón te ruego, oh mi Señor y Dios Perdón te ruego, oh mi Señor y Dios